Capital Sabanera Capital Sabanera Capital Sabanera Si se alejo desde tu fundación, si se alejo desde tu fundación Te has progresado al ciento por ciento, de la sabana eres el corazón Tus habitantes viven contentos, si se alejo te sigo homenajeando Porque a tu festival si lo quiero, en este lado te estoy insinuando Que no se acabe el grito sabanero Si se alejo de sucre, quieres a mucho o no Quiero que te preocupes también, por tu bello por flor Quiero que te preocupes también, por tu bello por flor ¡Gracias!